¿Qué es lo que estás sintiendo en estos momentos cuando ya se acerca, diríamos, la hora cero de su participación, su ansiada participación en el Mundial? Buenos días y bueno, gracias por la acogida y eso. Bueno, me siento muy feliz y emocionada ya que es mi primer campeonato Mundial adulto. Entonces me siento contenta por eso, ya que he venido trabajando fuerte para estar en estos eventos, en eventos como este y todo eso. Y me siento muy feliz porque voy a estar participando con los mejores del mundo, se puede decir así. Y bueno, es un sueño que se puede decir que he venido, o sea, como que trabajando para que se haga realidad. Entonces me siento muy feliz por eso. Diríamos que se está cumpliendo, está llegando a la madurez del atletismo. Bueno, se puede decir, pero de a poco, o sea, voy dando pasos dentro, pero se puede decir que seguro. Entonces estoy segura de mí misma, estoy muy satisfecha con el trabajo, estoy trabajando más fuerte para, o sea, lograr mejores cosas y grandes cosas. ¿Cuál es el recorrido que lleva para este Mundial? ¿Qué ha hecho, qué trayectoria ha hecho hasta llegar a este Mundial? Bueno, se puede decir que desde mis inicios, bueno, también ya, o sea, como que ya más entrada, se puede decir que a partir de 2017, a finales de 2017, cuando fue que empecé en este grupo, que me ha dado tanto, se puede decir así, he tenido mis mejores logros aquí, he hecho mis mejores tiempos y todo eso, he tenido mis mejores resultados. Entonces, me siento muy feliz, creo que fue la mejor decisión que he tomado y todo eso, he trabajado junto a mi equipo, mi entrenador y todo, para poder llegar hasta aquí. Y bueno, se puede decir que me he venido como que superando de a poco y aquí estoy. Llegar a un Mundial es como llegar a graduarse en la universidad, ¿significa usted eso? Bueno, sí, se puede decir que sí, sobre todo llegar a unas Olimpiadas, después de coger experiencia y después de ver ahí a los mejores del mundo, es seguir, o sea, enfocada en ese trayecto, se puede decir así, porque estoy trabajando para próximos eventos como es y bueno, mi mayor sueño también es estar en París 2024, entonces, de a poco, pero, o sea, sí se puede decir que es así, es un logro súper grande, ya que no cualquiera lo hace. Es la única velocista de Ecuador que va a estar en dos kilómetros, 200 metros y la aposta 4%, ¿qué significa para usted esa oportunidad? Bueno, es, o sea, me siento inmensamente feliz, ya que se puede decir que en los 200 metros he venido trabajando para esto, me he preparado mucho en esa prueba, he competido más en esa prueba, entonces, sí, me siento muy contenta de poder representarlos en los 200 metros. ¿Cuál es la expectativa que lleva justamente para esa prueba? Bueno, primeramente, mejorar mi tiempo y ¿por qué no soñar? ¿Cuál es su marca? 22.90. ¿Qué le permitiría mejorando? ¿Qué le permitiría? Yo, bueno, he venido trabajando para lograr un 22.70, pero eso se logra de a poco y ojalá se dé. Ya, y diríamos que se encuentra tranquila. ¿Y la motivación? ¿Cuál es la motivación? Me siento muy motivada, muy feliz, porque he venido, como lo dije, he venido trabajando para esto, y bueno, no cualquiera lo hace y me he motivado cada día para lograr un buen resultado. ¿Qué inspiración ese día? ¿En quién se inspirará? ¿Quién será el dínamo que le dé fuerza, diríamos? Bueno, Dios, mi familia y todos los que me han apoyado, y todo eso, y por supuesto mis ángeles que están en el cielo, que yo sé que desde ahí me están apoyando. ¿Hay alguna dedicatoria en especial a esta participación mundialista? Se puede decir para todos aquellos que me han apoyado. Recientemente falleció la esposa de mi oficio, que aquí en Quito fue como mi madre y eso, entonces se puede decir que para ella. Antes de nada, antes de despedirnos, ¿usted dejaría un mensaje para el país, sobre todo, como atleta, que va a representar a Ecuador? Bueno, que nos apoyen y que estén pendientes de nuestros resultados, que tengan por seguro que no los vamos a defraudar. Gracias y suerte. Éxitos en Morego. Muchas gracias.